Somos miles, muchos miles los que marchamos hoy, este acto autorizado ha sido reprimido de manera absurda y provocativa por las fuerzas de orden y seguridad más conocidas como los pacos, cuñados, vamos a estar aquí, aguantando, porque esto va a haber que seguir. Estaremos con los estudiantes, con la ganadería de las cosas, de vida oscura y de lucha, en serio. Estaremos con los estudiantes, con la ganadería de las cosas, con la ganadería de las cosas, Estaremos con los estudiantes, con la ganadería de las cosas, de vida oscura y de las cosas, confiar en los estudiantes, con la ganadería de las cosas, de vida as nena, ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!